La Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad invita a la ciudadanía a participar nuevamente en sus actividades empezando con la tradicional ensarta de Flor de Mayo en el marco de festejos de la Santa Cruz. Y les estamos invitando para que en este esfuerzo que estamos haciendo como Fundación de Retomar Actividades el día 3 de mayo a partir de las 12 estamos llevando a cabo la tradicional ensarta de Flor de Mayo que están todos invitados para venir aquí vamos a tener material, vamos a tener la flor, vamos a tener abujas, vamos a tener hilo y además va a haber comida tradicional, pozol y marina. La celebración se llevará a cabo en un espacio alterno al Museo de la Ciudad debido a que este se encuentra cerrado será este día 3 de mayo a partir de las 12 horas en las instalaciones de café urbano. Ya que no podemos acceder porque están en obras todavía el museo pues estamos ahora realizándola, bueno llevando a cabo la ensarta en café urbano que está en la 2ª Oriente Norte 447 de los que conocen perfectamente el café urbano también ha sido parte de la fundación y del museo y también ahora tienen esta sede y estamos provocando la ensarta en este lugar por esta ocasión. Las personas que asistan podrán degustar de la gastronomía tradicional tuxtleca en un ambiente engalanado con música de marimba, además de que podrán realizar su grinalda de flor de mayo. Se espera la ciudadanía en general a que asista a esta invitación, después de dos años en donde la continuidad sanitaria no había permitido que se realizara, además de que las instalaciones del museo de la ciudad permanecen cerradas desde 2020. Nosotros como fundación estamos contentos, hemos podido recientemente acceder al museo un recorrido con la gente de obras públicas e integrantes de la fundación y bueno en el recorrido se ve que hay una primera parte que está terminada estamos esperando noticias para saber que procede con otra área que posiblemente esté para intervenir y esperando las noticias de las autoridades pues vamos a tenerles noticias. De alguna forma también estamos contentos porque hemos tenido un acercamiento con la presidencia, con el presidente y tenemos digamos como el permiso para acceder al área de todo el acervo que para nosotros es muy importante. Con esta actividad la Fundación Fernando Castañón Gamboa Promocerio de la Ciudad inicia con sus actividades en Tuxtla Gutiérrez y espera nuevamente abrir la casa de las y los tuxtlecos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandamí.